Sí, varias juramentos y asunciones, pero bueno, esto... Hoy es un día especial. Se maneja diferente, la adrenalina... Es diferente. Es diferente. Hoy todo el día me acordaba... Cuando Camilo egresó... Que cuando empezó a hablar de lo que significa el mejor compañero... Y habló con palabras hermosísimas... Y dijeron, bueno, el mejor compañero de la promoción es Camilo Alessandro... Yo sola me paré en el Colegio San Martín a aplaudir. Espero que no sirve ese papelón. Pero sí, sí, estoy muy... Muy movilizada. Fui a ver a mis papis a la mañana. Como corresponde. ¿Cómo fue esta preparación? Más allá que, bueno, Camilo no está viviendo en tu casa... Pero la preparación, la previa... No, él lo vio muy tranquilo. Camilo no es un chico, un chico, ya es un hombre. Que demuestre demasiado. Lo que sí, hace días que le digo, Camilo, ¿cuál es tu juramento? Camilo, ¿por quién vas a jurar? Va a ser una sorpresa para mí también. No quiso decir nada. El padre está... Él dice que no, pero el padre está un poco... ¿Nervioso? Nervioso, creo que sí. ¿Qué pasa cuando tenés tu esposa, el papá de tu hijo como intendente y ahora el juramento de tu hijo? O sea, dos cuestiones fuertes en una familia. Sí, es fuerte. Es fuerte sobre todo cuando nos reunimos a la noche a cenar y yo planteo un problema vareño. Que para ellos no es un problema vareño. Pero sí, es difícil. Es difícil por lo bueno. Bueno, pero estás acostumbrada. Estoy acostumbrada. No sé si estoy acostumbrada a tener un hijo, aconsejal. Dentro de un tiempo te cuento. ¿Cómo lo ves a Camilo como aconsejal? Yo soy mamá, no puedo ser objetiva, pero pienso que bien, porque en los dos años que estuvo como secretario privado, hablo por lo que la gente me comenta, bien, es un chico con vocación de servicio, es una persona que vos por ahí la ves dura, pero con mucho sentimiento. Bueno, ahí voy. Un ejecutivo, un trabajo ejecutivo y un trabajo legislativo. Sí, pero en el legislativo podés hacer lo mismo que un secretario privado si le dedicás tiempo. A ver, yo como ciudadana pienso así. Camilo le va a dedicar tiempo y horas al consejo. Y calculo que lo va a seguir ayudando al padre abajo. Así que... No vale nada.